¡Suscríbete al canal! El equipo ha estado muy bien, hemos tenido partidos muy importantes, así que el arranque ha sido bueno, creo que el juego pasado se perdió, pero bueno, estamos dando vuelta a la página para afrontar lo que viene. De momento, de lo que tú conocías del fútbol guatemalteco, desde el momento en que se confirma tu llegada municipal, ¿se han cumplido las expectativas? Sí, claro, ya tenía una idea del fútbol guatemalteco por los técnicos que han venido acá, los jugadores, así que me toca afrontar este reto y creo que ha sido muy importante, así que vamos a ir de menos a más a partido tras partido. ¿Cómo fue el recibimiento con el resto de compañeros, con cuerpo técnico? Creo que fue bueno, me arroparon desde el primer día que llegué y eso es muy bueno para el jugador, así que eso creo que para mí ha sido bastante bueno, que cada compañero me dé esas ganas de entrenar acá en el municipal y bueno, tratar de hacer lo mejor de mí para ayudar al equipo. Jesús, en el pasado reciente se vivió el clásico, un partido bastante intenso que termina a favor de municipal, pero ¿tú cómo lo viviste? Sí, creo que fue un clásico, bueno, el primero para mí acá en Guatemala, se vio muy bien, creo que es un rival bueno, pero bueno, acá teníamos la mentalidad de que se quedaran los tres puntos acá en casa y bueno, tratar de seguir así. Jesús, del grupo con el que has trabajado, por todo lo que han hecho durante los entrenamientos, lo que has visto de los partidos, ¿cuál crees que es la principal virtud de este municipal? No, creo que la idea está muy clara lo que quiere Pepe, es mantener la pelota, atacar y ser ofensivos adelante y bueno, eso trataremos de hacer cada partido, en la cancha que nos metamos, de local o visita, siempre proponer el partido. ¿Ha sido fácil para ti, o tal vez no fácil, tal vez no es la palabra correcta, pero para ti ha sido accesible en este corto tiempo acoplarte a lo que pide el profesor Cardoso? No, creo que el futbolista está para eso, tratar de, como dices, acoplárselo lo más rápido posible a lo que él quiere y eso haremos. ¿Cómo ha sido la experiencia en Guatemala, más allá de lo que has vivido con el equipo? Sí, bonita, ahí conociendo la ciudad, los compañeros, creo que es muy buena, como decía, la primera vez que llego acá y me han tratado de lo mejor, así que estoy muy contento acá. Regresando un poquito al plano deportivo, semanas cortas, físicamente, ¿cómo enfrentas esto? No, bien, al principio ahí venía de vacaciones, creo que tuve ahí varios días en México parado y bueno, cuando recién llegué fueron ahí semanas donde me estaba adaptando a lo que quería el profe, el PF, ahí tratamos de mantenernos en lo físico lo más rápido posible para estar con el grupo y bueno, ahorita ya me siento muy bien y tratando de ayudar al equipo. ¿Qué conoce Jesús Isijara del rival en turno, en la QMC? Ahí he visto poco, creo que es buen equipo, te aplaudan a buenos jugadores también y bueno, nosotros nos mantenemos acá en el equipo pensando en nosotros, y bueno, hacer un partido bueno, proponer aquí en casa y que se quede la victoria acá. ¿Qué tal ha sido el recibimiento con la afición? ¿Cómo ha sido esa relación con la afición? Muy bien, me han tratado muy bien, ahí sus mensajes de aliento, de motivación, de que llegó un gran equipo y eso se le agradece, así que trataré de yo aportar al equipo y regalarle muchas alegrías a la afición. Jesús, ha sido vital en estos últimos partidos para el equipo Escarlata, ¿qué sensaciones hay alrededor de esto? No, creo que como dicen, el jugador siempre está para ayudar al equipo, para darle resultados favorables y bueno, para eso vengo. Perfecto, para ir terminando, ¿qué mensaje se le deja a toda la afición Escarlata, a todos los seguidores? Que estén apoyando siempre al pie del cañón, de que el equipo se va a brindar dentro de la cancha lo mejor posible, y como lo dije anteriormente, tratar de regalarle un campeonato a toda la afición. Muchísimas gracias. Nada.